¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con la última hora sobre Daniel Sancho. Dije que cualquier novedad que hubiera la íbamos a comentar y la novedad no es en el caso en sí de Daniel Sancho, sino en cómo un youtuber muy grande ha hablado sobre esto, ¿vale? Yo no tengo ni idea de qué habla Dallas Review, es un contenido que yo no sigo, como sabéis yo. Gracias a la Kings League de hablar de Shakira Piqué en mis otros canales, es verdad que más o menos conozco a algunos youtubers más de los grandes y tal, como el de Grefg y esta gente, el DJ Mario, pero de verdad no me interesa ese contenido, pero es verdad que me ha saldado recomendado porque estaba hablando de Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Lo he visto bastante enfadado, he visto un trozo de vídeo al principio y me ha resultado interesante reaccionarlo. Así que vamos a ver, hay una cosa que sí es verdad que no ha hecho bien y es que lo llama criminal y psicópata. Bueno, para llamarlo criminal hay que esperar el 29 de agosto, para llamarlo psicópata hay que esperar también que lo diga un psiquiatra o que lo diga un psicólogo, pero nosotros no somos especialistas, de hecho es ilegal imputar no solo delitos, sino también decir si tienes un problema mental, revelarlo es un delito, o por ejemplo decir que es homosexual o algo bisexual o algo así, esas son cosas que tienen que quedar en la intimidad y tú no las puedes revelar, ¿vale? Bueno, dicho esto, quitando este par de errores que creo que he visto así más fraglante, en el resto de cosas puedo estar de acuerdo, entiendo que él está muy enfadado con un motivo y es que a él la prensa izquierdista, dice él, lo trató muy mal porque se le acusaron de cosas que él al final no cometió y claro, la gente se queda con la mancha de imagen que le hicieron y cuando gana los juicios ya la prensa ya no, 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 a nosotros nos interesaba el lío, la polémica, una vez que ha ganado el juicio eso no nos interesa anunciarlo, ¿no? Hombre, eso está feo, si tú anuncias que Dallas ha tenido una denuncia en contra por algo turbio, si luego el juicio sale favorable a él, eso hay que anunciarlo, yo soy al menos de pensar eso, es como el del caso de Daniel Sancho, yo he dicho que todos los días no voy a sacar vídeos si no hay novedades, ahora yo me he comprometido con vosotros desde agosto del año pasado hasta el 29 de agosto, mi como mínimo, que me imagino que tardará y coleteará un poco más el juicio, la sentencia y nos llevaremos un tiempo prudencial hablando del tema, seguramente, ¿no? Dicho esto, mi gente, comenzamos con Dallas. A estas alturas ya he escuchado hablar del caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, pero lo que muy probablemente no sabes es las cosas que te voy a contar dentro de este vídeo, ya que Daniel Sancho, por mucho que la prensa asquerosa española se esfuerce por intentar victimizarlo y ser tan asquerosos para intentar poner acusaciones falsas sobre Edwin Arrieta, hay una cosa totalmente innegable y es que Daniel Sancho es uno de los criminales más estúpidos que... criminal, que sea, que haya sido torpe, te lo compro, lo debatimos, lo abrimos, criminal, vamos a esperar el 29 de agosto, ¿vale? Eso sí es verdad. He visto en toda mi maldita vida, y mira que he hablado de casos de criminales realmente patéticos aquí en el canal, como por ejemplo el vídeo que dice acerca de la influencer de Hong Kong que su propia familia ha convirtido en sopa, que te recomiendo ver el vídeo si no lo has visto. Pero es que el caso de Daniel Sancho roza límites tan absurdos de ridiculez infrahumana por parte de este tipejo que de verdad yo no soy capaz de comprender cómo es posible que este tipo fuese capaz de andar y no cagarse al mismo tiempo. Porque mira que criminales estúpidos, ¿eh? Pero este tío se lleva la palma. Y lo que más me repatea las pelotas de todo este caso es como porque el padre de este tipo resulta que es parte de la farándula española, típicos actores izquierdosos con un montón de contactos en la prensa, hay un montón... A esto sí le tengo que dar la razón de que se ha tratado el caso de Daniel Sancho de una manera un poco cuidadosa con respecto a si hubiera sido un hijo de un donadie, de un desconocido me refiero, ¿vale? Sí que es verdad que se hubiera tratado un poco la cosa de otra manera y se les hubiera ido la boca a más de uno. Yo siempre intento ser púrculo, sea conocido o no conocido, a mí me da igual. Yo creo que hay que esperar a que haya una sentencia para decirle criminal. Creo que hay que esperar a que un psicólogo diga lo que realmente pasa por su cabeza. Pero no voy a ser yo quien me anticipe a decir cosas que no deben de decirse, ¿no? ...con de canales asquerosos que se han dedicado a intentar victimizar a este ASE, EGMEGEM, sino a sangre fría, con dos de IQ llamado Daniel Sancho. O sea, si en el trasfondo de la cuestión yo le doy la razón a lo que está diciendo Dala. O sea, que ha habido parte de la prensa que le han estado prácticamente limpiando su imagen o intentando buscar pesquisa a favor de él y yo digo, bueno, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto a qué acontece? En fin. Se esfuerzan por hacer documentales pagados para intentar victimizar a Daniel Sancho y su familia. Yo es que... Bueno, creo que tengo entendido que han cancelado la serie documental de HBO. Es decir, nada más que hay primer episodio y no hay más, ¿no? No sé a qué acuerdo habrán llegado económicos, si al final eran 150.000 euros o era... O al haber sido solo un capítulo o ya estaba firmado y aunque no se emita se le tiene que pagar a Rodolfo Sancho, al padre. Pero guau, guau, ¿eh? Era lógico, HBO le habrá caído a la del pulpo, tío. Cómo llevas al padre de un señor que ha hecho lo que ha hecho y encima lo está protegiendo. Que lo entiendo como padre, pero no pretendas que eso te va a dar prestigio como plataforma digital, ¿no? Demostrando una vez más por qué España siempre va a dar asco cuando siga habiendo esta clase de periodistos asquerosos que exponen lo que les conviene por puros amiguismos. Y los que seáis de la TAM no os preocupéis porque la mayoría de españoles no apoya a este pedazo de enfermo. Los únicos locos que apoya a Daniel Sancho son la basura de la... No, 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 no. La mayoría de españoles estamos en contra de Daniel Sancho. Es verdad que hay un sector, que hay un sector mínimo que apoyan a Daniel Sancho, pero es mínimo. Lo que pasa es que, claro, cuando veis que algo resalta de algo tan turbio siempre hace mucho ruido. Pero ese ruido es de tres o cuatro, ¿eh? La prensa izquierdosa, la cual también se dedicó durante un montón de años a difamarme a mí y, de hecho, sigue haciéndolo. Os recuerdo que yo hace unos años pasé por muchos casos de denuncias falsas en mi contra, las cuales las gané todas, y salí en todos los noticieros del país, de España, poniéndome como culpable a pesar de que yo era inocente absolutamente todo. O sea, esto es lo que más coraje le debe dar a Dala, y yo lo entiendo, ¿eh? Entiendo que le tiene que dar coraje que tú sabes que le aprendes a por algo malo, luego ganas el juicio meses o años después, y cuando has ganado el juicio... No, no, lo polémico era un youtuber acusado de no sé qué, pero que hayas ganado el juicio... Bueno, si lo has ganado ya no hay... Lo bueno es que lo hubieras perdido. Si lo hubieras perdido, pues sí, volvemos a hablarlo, pero como lo has ganado, no hay polémica, ¿no? Con lo cual, si llevaba razón, pues bueno, ya eso no es noticiable. Fijaros qué sucio es esto. Yo creo que cuando una empresa, sea de radio, de televisión, un programa, una cadena, un medio digital, se hace con una noticia, creo que cuando sale la sentencia, creo que de esa persona de la cual se ha hablado, creo que deben de darse, aunque sea un mínimo comunicado, una mínima estrofa, una columna, columnita, aunque sea, para informar sobre el asunto que ya en su momento se inició, ¿no? Creo que es rigor periodístico, ¿vale? Todo, mientras que a este tipejo al Daniel Sancho, que tal cual tenemos confesiones, varias confesiones de él, detallando de forma súper macabra cómo acabó con Edwin Arrieta, aún la basura de la prensa española se atreve a ponerlo como el niñito inocente. ¡Qué asco de gentuza, de verdad! Prepárate para ver el vídeo de hoy porque vas a ser capaz de entender un montón de cosas sobre este caso totalmente patético y uno de los criminales más glorificados de los últimos meses, vas a ver que el tipo no suma ni dos de IQ. Quédate para ver el vídeo de hoy porque vamos a hacer muchas cosas, pero antes de comenzar, quiero decirte que las suscripciones están totalmente cerradas. Solo los veteranos del canal, la gente fachira, fachita, que lleva años aquí suscrita, puede permanecer suscrita. Todos los demás han llegado demasiado tarde para formar parte de este selecto club de los veteranos del canal y solo os queda revisar manualmente si hayas subido algún vídeo, los canales de las revistas sin filtros, igual de game, porque este club de veteranos es solo para los mejores. Y ahora sí, sin más dilatación, añal sin niñe, ¿no? Comencemos con el vídeo de hoy. Bien, antes de empezar el vídeo me gustaría deciros que si en algún momento me burlo de este tipejo asqueroso de Daniel Sancho, no estoy intentando de ninguna forma quitarle seriedad al caso ni mucho menos, al contrario. Bueno, es verdad que una cosa que le metas ironía, pero sí que es verdad que le quitas un poco de seriedad, pero bueno, está aclarando, ¿no? Que si se burla de él o que si se lo toma un poco a burla, que no es por lo que le quiere quitar hierro el asunto. Hombre, el caso es bastante serio y hay que tomárselo en serio, en verdad, ¿no? Espero sinceramente que a este tipo le pongan la mayor condena disponible en Tailandia y ya nos lo quitemos de en medio de una maldita vez, porque desde que empezó... ¡Guau! Está pidiendo la... No está pidiendo la cadena perpetua, está pidiendo la pena de muerte, que nos lo quitemos de en medio de una vez. Esta cosa, de verdad, me da muchísimo asco ver cómo es... Yo, en mi opinión, ya sabéis que yo creo que no hay que... Que no estoy de acuerdo con la pena de muerte, con la cadena perpetua, sí. Sí, creo que es una persona que ha hecho lo que ha hecho, debe de estar viva, pero que sufra durante toda su vida y que le dé para pensar hasta sus últimos días. Pero pena de muerte me parece excesivo, porque al final una persona que dice, bueno, en vez de estar aquí, bueno, me quita dice en medio y mejor, ¿no? Ya descanso. La gente sigue todavía glorificando al tipejo asqueroso y hay gente capaz de glorificarlo solo porque... ¡Ay, míralo! ¡Es guapo! ¡Cállate! Pero primero de todo entendamos quién carajo es Daniel Sancho, por si todavía no lo conoces. Bien, Daniel Sancho es y era un criminal que ya tenía varias condenas... Es y era un criminal. ...pendientes en España por agredir a gente random en peleas de la calle. Este Notas era un mentiroso compulsivo extremadamente patético, que al parecer su padre también le apoyaba en las mentiras que se dedicaba a decir. Por ejemplo, este mitómano se dedicaba a decir que tenía dos negocios, que eran una hamburguesería que se llamaba Buggy y un servicio de catering llamado La Boheme. Spoiler, spoiler. Bueno, esto ya lo desmentimos en su momento. Salió en equipo de investigación el señor de la hamburguesería diciendo que había hecho alguna colaboración por YouTube de la hamburguesería, temas redes sociales, pero para nada él había trabajado nunca allí. ¿Vale? O sea, que él, si era cocinero, en el bar de la hamburguesería... O sea, en el restaurante de la hamburguesería, ahí no había sido. No era socio de absolutamente nada de esto, simplemente era un trabajador. Al parecer un cocinero o camarero, nunca quedó claro. Tenemos vídeos además del padre diciendo mi hijo, mi hijo está en otras cosas, él tiene varios negocios, está en La Boheme, no sé qué. Patético. Hay uno que ya no es tan niño, tiene 28, y no, ese va por otro lado. Es chef y tiene un catering que se llama La Boheme. Y un restaurante se llama Buggy. Incluso en el Instagram de Daniel Sancho... Esto fue escasamente meses antes, eh, escasamente meses antes de lo sucedido. O sea, fijaron, ¿no? Mencionaba estos dos negocios como si tuviese algo que ver con ellos, y simplemente era un trabajador más. Lo que sucede con este tipejo asqueroso es que básicamente es el hijo de un actor que la gente dice ¡Es famoso en España! No, no es realmente famoso en España. Su abuelo sí que lo fue más, estamos hablando de la época de los 50, pero el padre no es realmente, oh, súper famoso. Lo que pasa es que sí que tiene bastantes contactos dentro de la prensa, y está claro que los ha utilizado, para además sacar ese asqueroso documental que hizo recientemente encima, refiriéndose a la víctima de su hijo como ese tipo. Y me cuenta, pues, que ha tenido una pelea con un tipo del que yo no sabía nada. Pero a fin de cuentas siempre fue un quiero y no puedo. Eso fue una falta de respeto y ya lo comentamos. Es mi opinión, eh. Es un quiero vivir de los... Referirse a Edwin Arrieta como ese tipo. ...éxitos de mi abuelo, pero yo soy un don nadie. Con lo cual recurrió a inventarse toda su maldita vida y a fingir que tenía una vida mucho más exitosa la que realmente tenía, lo mismo que su padre. Este subser de Daniel Sancho, además, tenía una cuenta de Twitter en la que se dedicaba a ser también un personajazo repulsivo. Estos subs que estáis viendo aquí son totalmente reales donde atacaba a figuras públicas como Adele diciendo que Adele es la persona más gorda. No existe mayor tragedia que una mujer fea. Cada vez que suba el bus tengo que decir no existe mayor tragedia que una mujer... No, no. Desde luego el pasado de Daniel Sancho, aparte de delictivo, que eso está ahí. Los juicios están pendientes. No me los invento. La verdad que en redes sociales también ha sido un personaje que ha sido indeseable, ¿no? Muy fea. Y también haciendo comentarios homofóbicos como por ejemplo este diciendo auténticos espasmos, temblores, escalofríos después de que me saquen sangre. Soy muy gay. Y luego respondiendo a otra persona que simplemente estaba hablando de cómo estaba escuchando una canción relacionada con cosas femeninas diciendo que su tuit más gay de la semana era de él por hacer este comentario absurdo mientras se cortaba el pelo. En fin, desde 2013... Curiosamente se mete con los gays cuando primeramente somos todos personas iguales independientemente de los gustos en la cama y segundo cuando él se benefició en su momento de Edwin Arrieta. En fin, yo me lo haría mirar, ¿eh? Desde 2012 ya el tipejo este mostraba claras tendencias de bully, homofóbico y misógino a unos niveles verdaderamente repulsivos. Y curioso, curioso, sorpresa, sorpresa los más homófobos son al mismo tiempo los que en realidad están ocultando sus propias tendencias. Exactamente igual que el Wesco cuando hablaba de disparar a la gente por únicamente que le guste un chico a otro chico y al mismo tiempo tenía esas fotos rozando la cebolleta con la parte de atrás de su amigo en una moto. ¿Os acordáis de eso, no? Son fotos de pareja. O sea, son fotos que yo veo y digo mira parejita, vámonos de viaje en la Harley, mi cariño. Pues lo mismo ocurre con esta clase de subseres. Los que más odian a los gays realmente no se aceptan. Son como machistas pero a la misma vez no se aceptan que no están haciendo nada malo. Simplemente que oye, si te gustan los chicos y eres un chico, pues bueno, es lo que hay. No pasa nada, ¿no? Y esto se terminó demostrando con el tiempo viendo que a fin de cuentas la relación que tenía con Edwin era una relación clarísimamente gay. En varios chats filtrados entre los dos se trataban de cari y cosas del estilo. Pero una cosa que me sorprende bastante de este caso es que la familia de Edwin incluso a día de hoy me he encontrado con fragmentos de programa donde se dedican a negar que Edwin fuese gay. Diciendo que Daniel Sol era su amigo y es como, no. Entiendo que en muchas familias de Latinoamérica todavía... Yo no sé, yo no sé si por dinero hay gente que puede hacer ciertas cosas pero yo os aseguro que no. O sea, vomitaría o yo no sé lo que haría. Es decir, que me ofercen algo que no me gusta no sé. O sea, yo respeto que cada uno le guste a quien le guste esto, por supuesto, ¿no? Pero es que no lo entiendo. O sea, si no te gusta una persona lo puedes hacer por dinero. No lo he entendido nunca. Todavía existe muchísima homofobia pero claramente Edwin tenía una relación gay con este tipejo y me he encontrado con algunas noticias de la TAM intentando maquillar este hecho y escuchad cómo lo explican. En el blog de Ingrid Isa el Justin fue el vínculo entre Sancho y Arrieta que son encuentros sexuales de un hombre heterosexual con personas de su mismo sexo a cambio de dinero. ¿Pero qué dice esta gente? Si mantienes relaciones con alguien de tu mismo género obligatoriamente eres homo. Mínimo bi. Mínimo. ¿Qué clase de gimnasias mentales son estas? ¿Este es el nuevo? No homo, bro. No homo. Te como la berenjena pero no homo. Solo es cariño sano. No, no. Yo de verdad no... O sea... No sé. Una persona que le gusta distintos sexos le gusta distintos sexos y no significa que te gusten todas las mujeres. Pero... Yo no sé. Yo creo que Edwin Arrieta hubiera notado que hay algo raro en él. Si Edwin Arrieta estaba feliz durante tantos meses se decía que aproximadamente un año con él con una relación día sí día también yo me imagino que era porque se satisfacían mutuamente. Entre amigos hetero pero esta gente ¿qué se está inventando? ¿Qué jacksting y qué gilipolle jacksting? Por favor. En fin, es patético ver cómo este caso incluso ha sacado a la luz lo asquerosa que sigue siendo en esta sociedad en cuanto a aceptar a la gente que le guste quien sea. Pero bueno, ahora que hemos entendido exactamente lo que estaba pasando y un poquito de contexto sobre esta basura de personaje asqueroso y su familia voy a comenzar explicándoos un resumen de qué fue todo lo que hizo este payaso para planear un crimen que luego se puso a fingir que fue todo un accidente y luego que no y luego que sí y luego que no. Preparaos porque su nivel de problema mental infrahumano no conoce límites. Bien, primero de todo deciros que Daniel Sancho tenía novia y se iba a casar con ella mientras al mismo tiempo estaba practicando estas prácticas de no homo porque él es muy hetero y mucho hetero con el doctor Edwin Arrieta. Este payaso homofóbico que estuvo durante un montón de años poniendo basura en Twitter acerca de los gays empezó a mantener una relación de más o menos sugar daddy con Edwin en el que Edwin tenía bastante dinero y le apoyó con un total de más de 200.000 euros a este payaso Daniel Sancho que se dice pronto, eh, un dinerito, eh, un dinerito. Sancho para que montara sus propios negocios todo esto entre un montón de engaños y basuras. Probablemente muchos habéis visto casos de mujeres colombianas que le timan a gringos para que les manden dinero. De hecho, tengo un vídeo en el canal acerca de una colombiana que le timó millones a un gringo también con excusitas así. Os recomiendo ver el vídeo si no lo has visto todavía y en este caso ocurrió lo mismo pero cambiando las nacionalidades. En este caso, el estafado fue el pobre colombiano y el estafador fue el payaso español este. A pesar de esto, la relación que tenían entre los dos a juzgar por los chats que se han filtrado públicamente no era negativa. Realmente se trataba... Claro, esto es otro de los errores que se refiere Dalas y que hemos hablado en el canal. Al final, eh, si tú dices que te amenazaba y los mensajes que tenéis incluso en ese mismo día que se han podido recuperar son de ey cariño, ey, ¿dónde estás? Sí, voy. Venga, vale, gracias, guapo, está lloviendo, gracias, no sé cuánto. Hombre, ¿qué queréis que os diga? Cuanto menos está más que preparado que Edwin estaba bien con él y fue Daniel Sancho a quien tendría en tal caso, ¿no? Presuntamente premeditada la muerte de Edwin Arrieta. Estaban como pareja, mínimo como amantes y después de todos estos ingresos por parte de Edwin hacia el asqueroso de Daniel Sancho quedaron en verse en Tailandia en una isla muy turística. Ahora atentos porque esto es importante el primero que llega a la isla es Daniel Sancho y Edwin llegaría después. Lo primero que hace Daniel nada más llegar es primero ir al hotel donde se suponía que iban a estar los dos, un hotel que se llama Pambiman, efectivamente es mi hotel, pero el enfermo de Daniel al parecer alquiló otro bunga lo diferente en otra punta de la isla y específicamente el más alejado de todos. no solo eso sino que el tipo además antes de hacer esto dejó todas sus pertenencias en el hotel que era el hotel si a lo que voy si es que todo esto todo esto como en el mapa que acabamos de ver lo único que indica es que estaba todo súper premeditado que diga oye si estuvimos en la misma isla pero él estaba a cinco kilómetros yo estaba en la otra parte o sea no estábamos en la misma habitación no estábamos en el mismo hotel pasa que claro cometí una serie de errores. Bueno dicho esto mi gente porque bueno el vídeo continúa me imagino básicamente con todo lo que ya sabemos más que nada quería saber el tema del principio la opinión de él creo que comete varios errores aquí al llamarlo psicópata al llamarlo criminal creo que tanto un psicólogo como un juez o una jueza en este caso el juez de Tailandia es el que tiene que dirimir qué es lo que es y ya luego si se lo podemos hablar de él con el vocablo con el nombre de criminal mientras tanto hay que esperar el 29 de agosto y esa es mi única crítica a dar la review con el resto de cosas que ha ido diciendo bueno lo hemos visto hemos visto que Daniel Sancho viene de unos problemas atrás educacionales llámalo como queráis como que se crea alguien sin serlo muy déspota clasista en fin todo ese tipo de actitudes que hemos ido analizando en los últimos meses mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo